Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos y es que amigos la selección de México se mide ante la selección de Alemania. Amigos, antes de comenzar con este video, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video, si crees y confías en que la selección de México vencerá a la selección de Alemania con un gol del Chucky Lozano. También comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad o desde qué país apoyas a la selección de México. Amigos, como sabemos en algunas ciudades este partido no será transmitido y si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ningún partido en vivo. Así que amigos, ya lo saben, suscríbanse y activen la campanita de notificación. Martecito futbolero. Y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo en el cual la selección de fútbol de México se enfrenta a la selección de Alemania en partido amistoso. Así es amigos, este partidazo amistoso se va a jugar en Estados Unidos en cancha del estadio Lincoln Field. Sin duda amigos, este partidazo nos hace recordar la última vez que estas dos selecciones se enfrentaron en el Mundial de Rusia 2018, donde con mucho recuerdo y sentimiento recordaremos que la selección de México terminó por vencer 1 a 0 a la selección de Alemania. Así es amigos, quédense al final de este video, ya que en este video voy a darles los horarios y los canales en los cuales ustedes podrán disfrutar de este partidazo. Y bueno, amigos, por un lado tenemos a la selección de México, el tricolor. Como recordaremos, México viene de enfrentarse el sábado pasado a la selección de Ghana. En ese partido amistoso amigos, la selección terminó por imponerse 2 goles a 0 a la selección de Ghana. Esto amigos, gracias a los goles del Chucky Lozano y uno más de Uriel Antuna. México llega bastante bien y bueno. Por otra parte amigos, tenemos a la selección de Alemania. Los alemanes vienen de enfrentarse a la selección de Estados Unidos en partido amistoso. En esa ocasión, Alemania se impuso 3 goles a 1 a la selección de Estados Unidos, por lo que a mi parecer va a ser un partidazo México contra Estados Unidos, que sin duda no te puedes perder. Desde mi punto de vista, pienso que la selección de México puede ganar 2 goles a 1 con 2 goles del Chaquito Jiménez. Pero bueno amigos, este es mi pronóstico para este partidazo. Ya veremos que tal le va a la selección de México y al Jimmy Lozano. Amigos, este partidazo se va a jugar este martes, este martesito 16 de Octubre y dará inicio a las 6 de la tarde, tiempo de México para que lo vayan apuntando y no se lo pierdan. Y bueno amigos, el partido amistoso entre la selección de México y la selección de Alemania lo podrán seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo como ya lo saben, lo podrán seguir por el canal 5 de Televisa, también lo podrán ver por el canal de Azteca 7 y como ya se los dije, dará inicio a las 6 de la tarde, tiempo de México, a las 4 pm, hora de Estados Unidos, de Los Ángeles. Amigos, hemos llegado al final de este video, espero que esta información les haya gustado, les haya agradado y si fue así no olviden dejar su buen like y suscribirse a nuestro canal y sin más que agregar nos vemos para un próximo video.